Y mientras nosotros esperamos los calores de la primavera, siete nenas del equipo de Partín Artísticos de la CAI estuvieron representando a la ciudad con temperaturas mucho más elevadas, más de 40 grados en Santiago del Estero. Pero para conocer de qué se trata esta experiencia y esta participación en el torneo, las contamos en piso al equipo de las chicas con también la profesora y Noelia Desarrollarán. Así que ya nos están visitando acá y queremos conocer justamente porque de alguna forma nos fueron a representar a todos los comodorenses a este encuentro nacional y se vinieron con reconocimientos también. Así que le damos la bienvenida a la profesora, estamos hablando de Celeste Garay, a las alumnas también, dos de ellas, Lucía y Sofía, a quien le damos la bienvenida ya y por supuesto todo el equipo aquí lo tenemos compartiendo también en este momento que ya vamos a estar conociendo el nombre de cada una de ellas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentanos cómo es preparar un equipo para que posteriormente estén participando de un nacional. Bien, las horas que trabajamos son muchas, se trabaja en una coreografía, ellas participan de manera individual en los campeonatos y bueno, en el caso de estas siete patinadoras del club es la primera vez que participan de un campeonato nacional en categoría C, son las categorías promocionales que comienzan a competir a nivel nacional. Así que bueno, hemos trabajado mucho, realizado clínicas con Guillermo Fraternali, que es el técnico internacional que me viene acompañando en el trabajo durante los diez años que me desempeño como técnica de patín artístico, aparte de haber sido mi profesor en la disciplina y bueno, hemos logrado un trabajo en equipo para que ellas puedan lucirse de la mejor manera. ¿Chicas de qué edades? Desde ocho años en el caso de Lucía y hasta trece años que es Julieta la más grande del grupo. ¿Qué desafíos se presentan principalmente cuando uno tiene que encarar justamente una de estas competencias? Porque muchas veces hay que, se está tratando con chicos, ¿no? Por ahí la desilusión de llegar, de no llegar, ¿cómo se trabaja con todo eso? Se focaliza principalmente en disfrutar la disciplina que realizan sin mirar solamente, o sea, sin ir en búsqueda de un resultado. Si bien, lógicamente, lo realizamos queriendo obtener los mejores resultados, yo las preparo para que pase lo que pase, ellas disfruten del trabajo que hacen porque es un deporte bastante complicado, se entrena muchas horas, mucho tiempo y el tiempo de exhibición del trabajo realizado es un minuto treinta. Entonces, bueno, es un deporte donde el acierto juega una buena pasada, entonces es muy importante acertar en el momento exacto lo que tenemos que hacer. Mucho tiempo de esfuerzo quizá durante todo el año para exhibirlo tan solo en un minuto y medio. Es muy efímero por ahí el tiempo, ¿no? Sí, entonces cuando eso no pasa, bueno, el golpe es a veces fuerte, pero trabajamos también en esa parte para que lo podamos manejar. Bueno, comentanos un poco cómo fue la participación de las chicas, quiénes viajaron, qué categorías, cómo fue bien. La delegación de Chubut estuvo conformado por doce patinadoras de Comodoro, Puerto Madryn y nosotros. Del Club CAI participaron estas siete patinadoras que son Lucía Peralta, Sofía Joy Goffer, Paloma García, Fiona Genari, Lourdes Quevedo, Nicoleta Borques y Julieta Álvarez. Ellas participaron en la categoría C, en cuarta, quinta y formativa. Tuvieron categorías muy numerosas. En el torneo participaron más de 1.500 patinadores. Las categorías de ellas eran de 40 patinadoras en adelante. Por lo tanto, se dividía en dos partes, serie A y serie B. Cada una debía clasificar dentro de la serie en las primeras cinco patinadoras para luego pasar a una final de 10 patinadoras. Así que bueno, y ahí tuvimos muy lindos resultados. Lucía logró un segundo puesto en la clasificación y un octavo puesto en la final. Y Sofía un primer puesto en la clasificación y un tercer puesto, medalla de bronce, en la final. Y bueno, y al resto también un desempeño muy bueno. Hemos logrado todos los objetivos que íbamos a buscar. Bueno, vamos a hablar con ellas entonces, con estas pequeñas que nos fueron a representar. ¿Cómo se sintieron ustedes allá? Bien. ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Qué se siente cuando uno va a esos lugares? ¿Qué comparte con gente nueva que quizás no compartía? No sé. ¿Y cómo se sienten arriba de los patines? Bien. Es como... No sé. Es como estar caminando. ¿Cómo estar caminando? Hay muchos que no saben caminar en patín, este cuento. Es medio complicado para muchos. Andan con almohadones por ahí. ¿Hace cuántos años estás patinando? Este es mi tercer año. Tu tercer año y ya estás participando en una competencia. Muy bien. Y este es mi quinto año. ¿Tu quinto año? Sí. Empecé a patinar cuando vivía en España. ¿En España vivís? Y después me vine acá y es como que ya es mi lugar. Ajá. Y vos, ¿qué sentís cuando patinas? Hace un tiempo atrás una nena también que patinaba nos decía que sentía como que tenías alas al momento de subirse a los patines y hacer toda la coreografía. No, yo me siento muy bien de hacer esta disciplina de patín. Me siento como muy libre de hacer lo que me gusta. ¿Y cuánto tiempo les llevó más o menos acostumbrarse, aprender a utilizar los patines, hacer la coreografía? A mí me llevó... ¿Fue rápido? Claro, porque igual, no sé, desde que empecé a patinar, no sé. ¿Quiénes las acompañaron en el viaje? ¿Fueron con la profe únicamente? ¿Fueron ustedes solas? También acompañó mi madre. ¿Tu mamá? También mi mamá también. Tu mamá también. ¿Cómo se hace para coordinar un equipo así con madres, con alumnos? Bien, la verdad que la pasamos muy bien. En este caso especial, yo tuve un recambio de patinadoras que van creciendo y egresan, otras van dejando. Y bueno, ellas muy nuevitas en el grupo conmigo, conociéndonos. Así que nos vino excelente esta experiencia, la pasamos súper bien. Las mamás que acompañaron súper predispuestas, atentas a las necesidades de ellas, mías. Me ayudaron un montón porque tengo la bebé, así que... La bebé de cuatro meses es hermosa. Así que bueno, la verdad que fue un viaje que colmó todas mis expectativas deportivas y no deportivas. Claro, personales. Sí. ¿Tienen previsto realizar algún otro viaje, alguna presentación? Realmente, sí. Este fin de semana estoy viajando a Playa Unión, a un torneo que realiza la asociación y la federación lo fiscaliza. Viajo con Lucía de Lía, que es la patinadora del club que está integrando la selección argentina de patín. Ella participa en fines del mes de octubre en el Campeonato Nacional de Danza en Catamarca. Y bueno, tiene que ir a Playa Unión a hacer el evaluativo para el torneo. Y la próxima semana, el sábado 7, viajamos con cuatro nenas del club, también a un Campeonato Nacional de Categoría C, que son las categorías más avanzadas. Y bueno, ellas son, te las nombro ya que estoy, Sol Gallardo, Nazarena Álvarez, Idara Iniguez y Nicole Brás. ¿De qué edades estamos hablando ahí? De 12 a 15. Sí, así que bueno, ellas están trabajando también mucho y muy duro. Este próximo fin de semana tenemos una clínica de capacitación con el profe Ariel Porcel, que él nos ayuda en la disciplina de danza. Y bueno, son técnicas que se aplican también a la disciplina de libre. Y bueno, es todo un conjunto de trabajo para que los resultados sean buenos. Sí, ahí estamos viendo alguna de las imágenes justamente patinando las jovencitas. ¿Alguna de ellas es? Sí, ella es Juli. Ah, qué lindo, qué belleza. Bueno, por ahí es el deseo de algunas mujeres frustradas, no frustradas. Ese deseo que está todavía ahí, ¿no es cierto? En algunos casos. Sí, siempre hay tiempo. ¿Hay límite de edad? ¿Se está trabajando únicamente con niñas? No, yo en el club trabajo a partir de los 4 años de edad hasta los 12, 13 años. Quedamos afuera. No, lo que es la parte formativa. Y después tengo un grupo de adultos que bueno, también ahí va armándose y que se animan y no se animan. Pero es muy lindo, la verdad que la pasamos. Sin lugar a dudas. Es muy lindo y bueno, agradezco al club que la verdad que la buena predisposición que tienen para la actividad es lo que necesitábamos para que esto pueda seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias por habernos representado a los comodorenses y también, también, ¿no? Así que gracias por venir a cada una de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos nosotros con la información agradecidos, como decíamos, de que jovencitas tan entusiastas nos estén representando a nivel nacional. Y siempre es bueno, por supuesto, tener este incentivo y esta participación de los chicos. Saber que no solamente se destacan por todo el esfuerzo que ponen a nivel local y regional, sino también que nos representan y muy bien con estos dos puestos importantes que trajeron desde Santiago del Estero.